¿El cronómetro, el calor, el viento, la humedad? Bueno, sí, la verdad que es una cronómetro bastante dura, ¿no? Sobre todo para los chicos que están en la pelea, yo creo que va a ser un día muy, muy importante, ¿no? Sobre todo hay mucha humedad, se nota mucho la calor, ¿no? Y sobre todo es un gran cambio cuando estábamos en el norte aquí. ¿La pierna un poco hinchada después del día de descanso? Sí, bueno, ¿no? Para nosotros, bueno, la verdad que para mí va a ir un poco más tranquilo. Como habíamos hablado hace días, ¿no? Intentar seguir perdiendo un poco más de tiempo, intentar buscar una etapa, porque va a ser bueno y también, pues bueno, tenemos a Carlitos. Creo que es una pieza fundamental y, bueno, yo le puedo ayudar mucho, ¿no? Eso es importante, Richard, que pierdas mucho tiempo porque nadie te va a creer si estás por allá cinco o seis minutos, ¿no te van a dar todavía un metro? Sí, bueno, no, lo hemos comprobado y, bueno, yo creo que tenemos un bonito desenlace para la vuelta, ¿no? Está Carlitos, va a contar con todo mi apoyo y, bueno, pues si podemos intentar ganar una etapa, lo vamos a hacer. Gracias, Richard. Bueno. Gracias, Richard.